Pues si, está parando A ver, se baja uno Mira 240, le pedrea y se sube y nos vamos A ver si vienen detrás nuestra o algo Me bajo sin llave, vale Míralo, ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Le tiro yo también, bajo yo también Vale, pero rápido, tú mate Gilito ya No, no, no se paréis mucho Madre mía, ya tres pavos bajos, ya no me gusta Calión y súbete Hay un tío allí también, arriba Pégale, coño, y subiros y nos vamos No tenía rifle, podía darle Pero ya no Venga, una casa de dos A la boni, Gilito A la mierda de Lely ese, tío Lo estaba tirando también al tío Venga, subiros, vámonos Una cosa que vale dinero ese que vale Que no es mi compasión del cabaco Me la ha amortizado casi dos veces Viene, eh Buah, que no lo estrella Ya te digo, que viene Vaya pringao Lo he grabado, eh Vaya pringao Cómo lo he esquivado, eh Sí, sí, que lo he grabado Para pa' ahí, kilotealo Cubremos con la voz y kilotealo Kilotealo Que se baje solo uno Que se baje uno No, está ahí, está ahí a la derecha Que se baje uno, que se baje uno solo Que se baje uno solo Ya está, ya está Se ha bajado Gilito Cúbreme, cúbreme con la voz Sí, tranquilo, tranquilo Silencio, eh Cómo lo he esquivado, eh Corre, corre Sí, sí ¿Quién es? Identifica el cuerpo Mira un telemetro, chaval Cuidado que nos van a pegar A ver si sacan algo gordo, eh Quita un mapa Si tienes donde Ah, espérate Tengo yo un GPS y un mapa Date prisa, tío GPS, lo tienen dentro del coche Identifica el cuerpo Momento, tío Que estoy Tiene aquí un mogollón de comida, tío Gordo de mierda ¿Quién es, tío? Momento Sabía En conforme levantaba el boya Sabía que iba a venir a por nosotros, tío Que pringao Vaya el primo Wolf, manolillo Ponerle algo Que siempre nos baste ¿Quién está perdiendo la conexión? Ahora, ya está No, pues no le ha pasado nada, Bonnie Lo único que me queda es sordo Vosotros también, ¿no? Va, sí ¡Eh! El coche rojo Mira la que le voy a dar Al ataque Buah, eso corre más que yo, eh Sí Mira, se ha dado la vuelta Ahora Ahora sí ¿Quién se ha bajado? Ahora, 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 dale ¡Uf! ¡Ah! ¿Quién se ha bajado del coche? El girito, tío Se le ha caído Lo que ha faltado, tío Para engancharla Para enganchar el coche Van a ir a base, eh Y lo van a estar esperando En la carretera Verás ¿Dónde están? Que ya no se ven Van a ir para arriba, tío Para... Le voy a atajar ahora por aquí, eh Bueno, pues no fueron para arriba, eh Míralos Míralos, miren enfrente ¿Ah, sí? Míralos enfrente Claro, coño Se lo estoy diciendo Que nos van a esperar Los otros dos pavos ahí En la carretera Que subimos Porque, esperen Bueno, algo hemos atajado Tienes que andar tú más, eh ¿Tú crees? Sí, o por ahí, por ahí Yo creo que no, eh Irán la misma vez A 80 Mira, mira, se mete por... Ah, no, va por la carretera el cabrón Pues... 89 Mira cómo no se aleja tanto, ya Joder, que no, chaval Y voy dándole toquecitos Para no salirme Y todo, tío Ataja, coño Me dispara Píjalo, píjalo Toma Uno menos Voy a ir a por el pavo este Voy a ir a por el pavo este Primero Y aquí hay un guilli ¡Calla! Aquí hay un guilli Lo voy a atropellar Míralo, míralo cómo corre Te no lo ves aquí Entre los árboles, tío Atropella a los otros Míralo dónde estaba Casi le da Buah Casi peto el coche con el árbol ese, eh No, no, se ha notado Me ha matado, tío ¿Cómo te ha matado? A través del cristal, coño Con la PKP, tío Muchas gracias Anda aquí Uf Joder Al de la izquierda Al de la izquierda Que tiene un L-115 Voy, voy, voy Nos petan el engine, eh Me tengo que pillar de aquí La han peado con el L-115 Al engine, eh, tío Joder, tío ¿Cuántos quedaban? Tres No hay un engine, tío Para aquí, para aquí Para Para Para, coño Que me voy a bajar Corre Están looteando mi cuerpo Está tirando con una G-36 Vale, vale, vale A del SVD Y al otro Atropella al otro también Mierda ¿Y el de los SVD ¿Dónde está? Muerto Se ha ido volando Ese también Me ha caído a dos metros, tío ¿Queda alguno vivo? Para, 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 para Espérate, espérate ¿A dónde te dejo? Aquí, aquí Cuidado, no te vayan a disparar, eh No llevo nada, tío Ey, esta pick-up Esto se acaba de parar aquí, loco Eh, una pick-up en la carretera La carretera, tóxico Vétele, 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 paquito Que voy, coño En la carretera, tóxico Que no tengo arma, tío Que no tengo arma Vale, vale Hay un día vivo, eh, paquillo Sigo, sigo vivo Sigo, eh Se ha metido, se ha metido La, el La habéis pinchado en la rueda La habéis pinchado en la rueda Sí, 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 métale Toma, lo has pisado Lo maté, lo maté, lo maté Lo has pisado No, no, lo he matado Tía, 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 tía Lo maté Lo maté, lo maté Se mueve, se mueve Que ya no se mueve, que ya no se mueve Que está pisado, tío, cállate Mira a ver quién es Ahora vamos Quedaba un día vivo, tío Sí, sí, ves tú, ves tú, ves tú Oye, las onzas eran cogerlas, tío Está cae el humo ahí adelante, eh Buah Buah, hay peña, eh No veis todos los zombies Aquí se ha estrellado algo, eh Me ha pegado Me ha matado Coge, coge la que me ha matado Coge la No, no, no me ha matado No puedo, no puedo Yo no puedo No me ha matado, no me ha matado Lo chacé No, no, no he muerto No he muerto, no he muerto, eh ¿Qué ha matado a mí? ¿Y a mí sí, tío, dentro de la botni? No he muerto Me estoy desangrando, pero no he muerto Yo me he muerto, tío Si me muero, cogerla, eh Llevarosla Meto la llave dentro Meto la llave dentro de la botni Es roja la llave Paquito ¿Qué? No, girito, coño Buah Estoy sin gota de sangre Vacía Tú estabas en la ventana, tío, pirata Por eso te ha matado Me voy a morir de sangre, eh ¿Quién me baja y se me pone sangre? No, no, tira más para adelante Escucha el tiro Calla, coño Ponmele sangre Corre, corre Corre, corre, corre Corre Ir a pata, eh Yo voy a esconder la botni Yo no la llevaba a ese tío Correr Necesito sangre, tío Pero rápido, tío ¿Quién es el puto Gigi este, tío? Gili todo, tío, va Ponme sangre Corre que vienen, tío Solo ha muerto a tóxico, ¿no? Una pena Venga, vámonos, vámonos Vámonos Para adentro, eh Oíros todos vosotros A pata, tío Yo voy a esconderla por ahí, eh Y lo voy a esconderla por ahí, eh Gracias.